En la parte inferior del lado derecho del residuo de energía está la tarifa del alumbrado público, que muchos habitantes se evaden y no la cancelan, mientras que otros sí lo hacen como John Rentería. Señor John Frey, ¿usted paga el alumbrado público? Sí, señora. Es muy importante porque a través de ello permite alumbrar nuestras calles y que pueda haber visibilidad en la ciudad. Para las personas que no lo pagan, ¿cuál es el mensaje que usted les envía? Pues yo los invito a que paguemos. Sabemos que es por ley y todo eso se hace para el beneficio nuestro, de nuestra comunidad, de nuestros niños. Tal como lo asegura John Rentería, pagar este servicio también mejora la seguridad. Normalmente la tarifa del alumbrado público, ¿usted en cuánto le llega? En dos mil y pico. ¿Tienes que la llega a Venezuela? Sí, sí. ¿Económica? ¿Ajusta el bolsillo? Está económica, sí. Que no la suban más, uno sigue pagando porque realmente uno se beneficia. Uno a veces va por calles que están oscuras y uno dice, pero aquí debería de haber una farola, ¿no es cierto? Pero si no pagamos, entonces ¿cómo se logra eso? ¿Usted paga el alumbrado público? Sí. ¿Por qué lo paga? Porque es importante para todos nosotros, por el bien del barrio. Para las personas que no pagan el alumbrado público, ¿cuál es el mensaje que usted les envía? Que lo paguen por lo que, eso lo sirve a todos nuestros departamentos. ¿Nuevamente la tarifa del alumbrado público, ¿en cuánto le llega? En cinco mil y seis mil pesos. ¿Económico y hasta justo al bolsillo? Sí, claro. La importancia del pago del alumbrado público es lógicamente poder financiar esas zonas que no cuentan con el servicio por el momento y lógicamente trae mucho más beneficio a la comunidad. El no pago, pues como todo, genera traumatismo porque hay unos planes los cuales no se pueden cumplir de manera organizada debido a la extensión de pago de muchos usuarios. Realmente las personas que no pagan el servicio del alumbrado público, pues DISPAC, como ya todos conocen, es quien hace la facturación conjunta del alumbrado público, aproximadamente cada cuatro meses le envía la base de datos a la administración municipal y ya la administración municipal procede a través de su oficina de cobros coactivos a realizar las gestiones del cobro pertinente de la mora de cada uno de los usuarios. Según la directora, ¿el cobro del alumbrado público es mínimo? Se tiene en cuenta, como estamos hablando de un impuesto, se tiene en cuenta el consumo de energía eléctrica, pero también se tiene en cuenta un porcentaje dependiendo ese consumo de cada uno de los usuarios. El alumbrado público desde su nacimiento nació con una connotación de que se paga por uso potencial o por uso por reflejo. Pues en realidad las personas, todos los habitantes de X2, los habitantes de la ciudad, concurrimos en unas zonas comunes, ¿cierto? Entonces nosotros pagamos o bien sea por ese uso directo que lo tenemos en nuestra cuadra, en nuestro sector o en su efecto por ese uso común que hacemos del servicio. Invitar a toda la ciudadanía que pues en realidad el alumbrado público significa avance, entonces lo que esperamos es que los contribuyentes aporten con su pago para la mejora continua de la prestación del servicio. Se invita a toda la comunidad quipdoseña a cancelar este servicio para así aportar al desarrollo de este municipio.